Los días 7 y 8 de marzo se reunirán en Saltillo agentes de seguros y finanzas de todo el país para tener un encuentro nacional para abordar los retos y áreas de oportunidad en ese sector. Conferencias magistrales con expertos en el tema y la asistencia de personalidades son lo que se va a ofrecer durante ese evento. El evento toma relevancia porque además de ser un evento de impacto nacional, traemos un programa muy interesante, muy completo y muy internacional. Nos va a visitar el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el licenciado Recaredo Arias, que en octubre fue elegido como presidente mundial. Nos va a hablar de las tendencias de los seguros, hacia dónde vamos, hacia dónde tiene el mercado y qué debemos de hacer los agentes para estar preparados. Vienen los ganadores del Premio Nacional a la Innovación en Seguros 2018, premiados por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, y así otros conferencistas también, premios nacionales, internacionales. Oscar Dávila Cepeda, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas en Saltillo, resaltó que el sector de seguros y finanzas está creciendo en esta región, con 350 promotores ante la demanda de protección del patrimonio familiar, contar con seguros de gastos médicos mayores y el ahorro a la hora de un retiro laboral digno. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias.